Señor Alcalde, este municipio, al profesor Elviro, quien integra la Comisión de Educación Municipal, una buena mañana, bienvenidos a la actividad, a la Ligda Mirna Guzmán, es un grato placer tenerla entre nosotros, al compañero del distrito 13, un cordial saludo, de igual manera a la madrina del magisterio que hoy nos acompaña, señores directores, docentes, que esta mañana estamos reunidos en este espacio, con el único fin de buscar competencias viables para alcanzar una calidad educativa que merece nuestra querida Guatemala. El último informe de la CEPAL, que es la comisión encargada de la economía de los países de Latinoamérica y del Caribe, hace mención de que Guatemala no está bien en cuanto a su economía, quedando siempre en el segundo puesto, de abajo hacia arriba, que anteriormente solo quedaba Haití, pero que Haití ha dado un paso importante para salir del último, y pareciera que también nos gana como guatemaltecos. La CEPAL, cuando hace este estudio, evalúa tres aspectos sumamente importantes, la vivienda, el empleo y sobre todo la educación del país. Hoy por hoy, Nicaragua queda en el último puesto, Guatemala lamentablemente sigue en el penúltimo, y Haití nos gana a estos dos países y eso debe preocuparnos. Como docentes, seguramente tenemos un papel tan importante para revertir la historia de nuestra Guatemala, porque creemos firmemente con la participación de cada uno de nosotros, genera y debe generar cambios positivos en la comunidad donde cada uno de nosotros presta sus servicios docentes. Es por eso que la Comisión de Innovación Metodológica, juntamente con la Supervisión Educativa, pero también por instrucciones del Vice-Despacho del Ministerio de Educación, es que esta mañana nos reunimos con la convicción de que hemos dado lo mejor, pero no podemos quedarnos en lo mismo hasta que nuestra Guatemala genere cambios positivos. Hay un texto que dice que los ríos no beben de su propia agua, y que los árboles no comen de su propio fruto, porque es una ley de la naturaleza el servirnos, y que es importante que nuestro servicio entonces sea de calidad. Alguien dijo, el que no sirve, no sirve. Y que triste entonces que nosotros teniendo esa gran oportunidad de servir, y si no lo hacemos correctamente, creemos que esta mañana saldremos retados de esta jornada de concienciación que se ha preparado. Así de que todos sean muy bienvenidos, estén cómodos, y seguramente aprovecharemos todos juntos de esta magna jornada de convivencia laboral, porque también es un grato placer saludarnos todos juntos, sabiendo que juntos lograremos el cambio que tanto deseamos. Que pasen una buena mañana, bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias.